Y quien está guapa y además con música también es nuestra Encarni, que mira con quién está. Hola Encarni. Nuestra Pilar Bollero, buenas tardes. Hola Pilar. Pues estoy con una de las grandes de Extremadura en casa de sus padres, en el pueblo que la vio de hacer Salorino. Y además vamos a hacer un plato aquí con Andrés y con Luisa, sus padres, que hace honor, fija, José, enchufa ahí, enfoca ahí, enchufa digo yo, enfoca. A los encerros, ¿a qué os suena esto? A pastores. Así que vamos a hacer un plato en honor a todos ellos, que Andrés sabe mucho de esto y mi familia si me está viendo también. Así que muy atentos a la cocina de esta tarde que traemos muchas cosas que contar. Pero espérate Encarni que te tengo que dar la pista. No es que Encarni ya. Mira, venga que te estaba yo. Busca unas gafas especiales en Salorino y que te ayude Pilar. ¿Ahí te lo dijo? Ah, unas gafas especiales. Unas gafas especiales. Gafas especiales en Salorino y que te ayude Pilar. Vamos a la primera a la cocina, ¿eh? Venga, pues luego nos vemos. Vale, un beso. ¿Qué me ayudas, eh? Estupendo, claro. Ay, mi Paco, Paco, que me traes hoy mi arma. Vamos con la tercera y última pregunta. Tirando una mijina del archivo, ¿quién visitó nuestro plato la última vez que Paco mezcló lentejas y ave? Isi Arbollaín. ¿Pilar Boyero? ¿Celia Romero o Isi Arbollaín? Por descarte. Ese no es sí. Isi Arbollaín no ha visitado todavía el programa. Me acuerdo perfectamente porque sabes qué pasa que fue... Nuestra madrina, primer programa. El primer programa. ¿Y qué cocinamos ese día, te acuerdas? No me acuerdo, pero me acuerdo que María Isabel hizo de Celia Romero cuando hicimos el ensayo, ¿te acuerdas? Ah, Paco, qué buena memoria. O sea, que tiene que ser Pilar Boyero. Pilar Boyero. Que estuve cantando con ella. Y hoy la tenemos además con nosotros. ¿Fue Pilar Boyero la madrina de un plato de lentejas y ave? Sí, fue Pilar Boyero. Muy bien, Paco. Hombre, Paco. Esa no te la sabía. Y además la tenemos en Salorino. ¿Ah, sí? Pues nos vamos a callar con ella. Con Encarne y con Pilar. Pues yo conmigo reveneciano y como Salorino suena también. Hoy y con su padre y con su familia. Con su padre y con su familia y en la casa, bueno, pues que la vio nacer y crecer. Sí, por supuesto. Bueno, ¿y qué vamos a hacer esta tarde? Que os hemos dicho que es un plato que hace honor a los pastores. A Andrés, que ha sido pastor durante cuánto tiempo. Bueno, tú me dices que ha sido de todo, ¿verdad? Sí, yo estuve de joven y luego ya me fui a Cáceres y estuve en Cáceres hasta casi cuando me iba a Júlia. Pero hoy hacemos ¿qué? Hoy hacemos un arroz con rabo de cordero. Y aquí tenemos los ingredientes. Aquí ya vemos el rabito picado, que ahora nos dará Andrés unos trucos. Tenemos ¿qué, Luisa? El sofrito, ¿no? Sí, el sofrito es hasta medio de hacer. Hay que echarle el pimiento, el tomate, la hoja de laurel y la cebolla que está echada allá. Y hacerle lo del machao. El machao, que lleva ajitos, tres ajitos y... Sí, y una vez que le he echado. Pues venga, vamos a ver cómo se hace ese arroz con rabo en los fogones. Y es que además hoy tenemos a una invitada, como estabais diciendo, especial. Que bueno, yo primero, antes de nada, quería darle la enhorabuena por ese galardón prácticamente en Cuba. Bueno, la verdad es que han sido 15 días maravillosos para volver. Me han regalado mucho, como siempre, ese país lo tengo en mi corazón, es la cuarta vez que viajo. Pero este viaje ha sido especial, he ido invitada al Festival de San Remo. Y justo al llegar a España me contaron lo de la nominación a Cuba Disco. Que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, por el disco Notas de Viajes de Carlos Cano. Que además me hace mucha ilusión porque Carlos Cano fue realmente quien a mí me abrió el camino a Cuba. Qué maravilla. Sí, y estoy muy emocionada y bueno, pues a lo mejor tengo que volver a recoger el arroz con rabo. Pues claro que sí, hombre, por supuesto. Bueno, hoy estamos aquí en Salorino y vamos a disfrutar de tus padres y de ese arroz con rabo. Tú has comido mucho arroz con rabo, ¿no? Sí, en mi casa se ha hecho mucho porque mis abuelos eran pastores, mis padres han seguido siempre las tradiciones. Y la semana pasada creo que lo hicimos por último. Ah, pues mira, no te digo yo. A ver, ¿y por qué hemos elegido este arroz con rabo? Pues porque como decimos Andrés, pues tiene sus orígenes ganaderos. Entonces hemos echado, Luisa, el sofritito, ¿verdad? El ajo, no, perdón, el ajo al final ahora. Ah, vale. El pimiento seco, si puede ser seco. Vale, vale. ¿Y este plato lo haces tú o lo hace Andrés? ¿Quién se le da mejor? No, hombre, lo hago yo. Normalmente lo hago yo. Sí. Porque la verdad, pobre mi marido hace de todo, pero a la cocina se le da muy mal. No, por Dios, Andrés, ¿algo tienes que decir ante esto o no? Qué ataca, que más de gratuito. No digo nada, la verdad. Él asiente, asiente y le da el golpeo, ya está. Será verdad, entonces será verdad. Y fregar la casa y eso, sí. Ojo, eh, ojo, eh, fregar, fregar, hacer camas. Como Gemma, Gemma está todo el día fregando su casa y cocinándola, pobre. De siempre, hombre, por supuesto. Eran chicas y veníamos al campo, somos unas personas que venían mucho al campo, y llegábamos los domingos por la tarde a casa y Luisa decía, venga, tú haz lo que sea, que yo... Hoy en carne. Y si nos llevamos por la mañana, venga, vente haciendo las cosas que yo voy a hacer las camas. Hombre, por supuesto. Por supuesto, claro que sí, que no se diga, dime, Lola. A ver, lo primero, un saludo para Pilar y para sus padres, para Andrés. Pilar, un abrazo, gracias por abrirnos las puertas de la casa de tus padres. Lola, un beso muy grande, cariño. Un beso muy fuerte y para Andrés, que ha venido muchas veces acompañándote. Sabes que te queremos mucho y sé que tú ves, sí, que ella quiere mucho a Andrés, porque es verdad que ha ido muchas veces a acompañarme y Lola le tiene mucho cariño. Muchas veces, muchas veces. Y un abrazo también para tu madre. Pero vamos a proponeros un juego, porque hoy estamos con una gran cantante y tenemos también amante de la canción en la cocina. Entonces, ¿os acordáis del famoso furor, furor? Nosotros vamos a proponer el fogón, fogón. Hombre, claro, ¿qué le gusta? Hay dos equipos. ¡Ah, muy bien! Equipo. Equipo Pueblo, Encarne y Pilar. Equipo Pueblo, Encarne y Pilar. Equipo Plato, Paco y Gema. Bueno, yo lanzo un beso a Pilar Bollero, mi contrincante, y a Encarne, porque a Pilar la admiro mucho, ¿eh? Un beso, Pilar. Suerte, lo tenéis difícil, suerte. Encarne no, porque la veo todos los días, si no es muy grande. Lo sé, lo sé. Pero estamos los dos equipos. Entonces, la mecánica es la siguiente. Que dirección me corrija si me equivoco, que hoy estamos de martes, muy martes. Yo tengo que lanzar, ¿no? Como una palabrita y a ver cuál es el equipo que antes canta una canción con esa palabrita, ¿no? Vale. Ah, no. ¿No? Ah, no, no, que esto es más difícil. No. Yo digo, por ejemplo, Pera, y tenéis que empezar. Encarne y Pilar con una canción que tenga Pera, después Gema y Paco, después... Y el primer equipo que no tenga canción con esa palabra, pierde, ¿vale? Venga, pues vamos con la primera pregunta. Ya que esto es tu más puesto que yo. Venga, va. La primera palabra es... ¿Y quién empieza? Empiezan... Van a empezar nuestros invitados. Muy bien. Nuestros invitados. ¡Qué nervios, venga! Encarne y Pilar. Venga. Atención, la primera palabra, y necesito canción con la palabra... Corazón. Corazón. Encarne, vamos. Hay corazón bonito, hay corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a volar. Vale, paramos, paramos. Gema y Paco, corazón. Tirita pa' este corazón partió, tirita no de frío, tirita pa' este corazón partió. Gema y Paco, paramos. Encarne y Pilar. Encarne y Pilar. Es que la... Pero... Vamos. Corazón. Pero... Corazón, vamos. ¿Otra? Otra, venga, encarne y con corazón. Corazón, corazón congelador, salió de la delivisante, azúcar, salió de la delivisante, azúcar y vinagre. Muy bien, paramos, paramos. Encarne y Pilar. Digo Gema y Paco. Ay, corazón espinado. Ya está. Ay, corazón espinado. Ay, corazón espinado. Ay, corazón espinado. Dos, uno. Tu corazón y el mío hacen boom, boom, boom. Tu corazón y el mío hacen boom, boom, boom. Eso no es así. Tu corazón y el mío hacen boom. Si encarne y Pilar dice que es así, paramos. Paco y Gema, corazón. Ya no estás más a mi lado, corazón. Vale. Encarne y Pilar, corazón. Tres, otra vez con corazón. Dos, claro, hasta que paremos. Corazón loco, no te puedo comprender. Paramos. Gema y Paco, corazón. No me quieras tanto, corazón. No me quieras tanto. Encarne y Pilar, corazón. Aquí vamos a estar hasta mañana. Tres, dos, uno. Hay que haber cogido las palabras más difíciles. Párragón. Tiempo. Ganamos, Gemita. ¡Ay, Paco! Primer fogón para Gema y Paco. ¡Olé, los picadores de ERE! Bueno, Eva, bla, bla. Ahora te lo he dicho otra palabra, ¿no? El siguiente es nuestro, ¿eh? El siguiente es nuestro. Si hacemos otra palabra, lo mismo mañana, Juan Pedro nos cuenta algo de actualidad. Pero hoy... Bueno, a ver cómo va el plato. A ver cómo va más. Hemos ganado, pero como lo han dicho, también compartimos premios. A ver cómo va el plato. Yo, si no os importa, voy a echar la lenteja, ¿vale? Porque la tengo que ir viendo. Hablando de fogones, pero ¿cómo va ese plato? A ver, ¿qué le hemos echado? Va muy bien. Ya se lo ha echado. Un poquito de pimentón rojo. Recógeme ahí, Cari. Y el ajo machado con la becren. Vale, le hemos echado agua también, ¿no? Y los trocitos de rabo, ¿verdad? Exacto. Para que empiece a cocer un poquito. Vale, ¿y a tú cuándo tiene que estar aquí cocido? Pues, hombre, tenía que estar por lo menos 20 minutos, pero a ver si lo podemos hacerlo antes. 20 minutos. Uh, 20 minutos en la tele. Es un regalo, ¿eh? 20 minutos. 20 minutos en la tele para santiguarse. Entonces, serían 20 minutos y echamos el arroz. Exacto. El arroz son 5 minutos o menos. Ah, vale, ¿y por qué tiene que quede así como durito o qué? El arroz sí es mejor que quede durito que no quede para pegar carteles. Ah, vale. Arroz para pegar carteles como concepto. Oye, Encarne, te habíamos dado una pista. Bueno, Pilar nos está escuchando también que ya es de Salorino. Te habíamos dado una pista, te la ha dado Gema. Tenías que encontrar unas gafas, ¿no? Para localizar el secreto de hoy en Salorino. A ver, hemos apañado aquí las que teníamos porque, Pilar, Pilar, tú me has dado ahí un poco. Esa. Madre mía, ¿esas gafas cuáles? Esas no son. Esas gafas son mías, que me las compré hace mucho yo. Estas no son, vale, pues estas no son. Una gafas de soldar o algo, no sé. Yo qué sé, yo me he traído aquí una piara de gafas. No, no. Estas son como de coser de taca. No, estas eran de mi hermana, ¿no? Pues esas tampoco son, Pilar. Estas son las clas de Sol de toda la vida, las clas. A ver, Encarne. Y estas tampoco son. ¿Dónde es Don Servazón? Salía en la 11, la luz de aquel. Tienes que buscar unas gafas que están en la casa de la gitana y son gafas 3D. Ah. Vale. ¿Gafas 3D? Sí. ¿Gafas 3D? Vale, pues son de la gafas 3D. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está un poco más abajo de la plaza, yo te llevo. Vale, sí. Pues Pilar se ha comprometido a llevarme, hoy va a ser mi ayudante, así que bueno, yo creo que las encontraré. Digo, yo una gafa. Madre mía. Menuda buena guía. Yo me quedo sin pendiente del arroz, cómo vas a arropilar, tú vente para acá y nos tenemos que coordinar mejor para esto del fogón-fogón, ¿eh? La próxima vez, de verdad, esto no... Me gusta lo del fogón-fogón. Me quedo aquí, ¿eh? Voy a ponerle una musiquita y hacerlo todos los días, muy divertido. Encarne. Prueba. La dejamos con el arroz y la olla spray y a ver si encuentra la casa de la gitana. Entonces nos vamos a ir con Encarne. Ay, esa Encarne, que la hemos dejado ahí. A ver si he encontrado la casa de la gitana y las gafas 3D, Encarne. Está la mía de una pinícula. Ahí está, mírala. La casa de la gitana me la ha encontrado y es que además tiene la puerta de par en par. Buenas tardes. Uy, hola, buenas tardes. A ver, yo he llegado hasta aquí, bueno, primeramente, ¿quiénes son? Hola, pues yo soy Álvaro y yo soy Abel. Abel, yo vengo buscando unas gafas 3D que yo no sé, esto es toda la tarde buscando gafas. Sí, pues mira, busca las, a ver si las encuentro. Ahí encima de la mesa y a ver... Madre de Dios, qué cosa tan peculiar. A ver, lo que más se asemeja y se pueda asemejar a unas gafas yo creo que es esto. Ay, madre, que me lo... ¿Esto qué es? Esto, esto... Decidme algo, por Dios. Esto sale... Ay, 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 que se me de fandangan. Ay, madre mía. Vamos a colocarlo. ¡Hala! Si es que esto se ve, esto se ve así como aumentado, ¿no? Este es el efecto, este es el 3D que me decían, claro. Si es que a vosotros os gusta lo que os encanta. Esto, ¿qué? Son las gafas, pero ¿cuándo se utilizaba esto? ¿Cuándo? Eh, datan de principios de 1900, más o menos, y se usaban de cárter lúdico, pero luego se también estuvieron empleando en las escuelas. ¿De qué? ¿De latón? Es de latón y dentro lo que lleva son como dos espejos que lo que hace es que al juntarse hace el efecto de que la imagen se junte y da la sensación de que es una imagen 3D. Desde luego es un poco, cuanto menos, ergonómica no es, o sea… No, no, es… Rudimentario. Esto, cuanto menos, pero ingenioso. Yo no sé ni qué parece, es rarísimo. Totalmente, es muy rudimentario, pero ingenioso para la época de la que estamos hablando. Eso es, sí, porque al final hablamos de, bueno, pues de un invento de hace más de 100 años, o sea… Imagínate, claro que sí. De las que me acuerdo son de las típicas gafas que te ponías para el cine rojas y azules, que veías las cosas, ¿eh? Eso es, pues… Estas son todavía mucho más antiguas. A ver, Álvaro, veniros conmigo porque aquí hay un montón de cosas más, que poneros cada una a mi lado y me vais explicando porque desde luego todo esto, ¿quién lo da o cómo ha llegado hasta aquí, hasta la casa? Estos objetos llegaron todos de las casas de los vecinos del pueblo que lo donaron al museo para hacer la construcción de este museo y que la gente pudiesen apreciarlo y ver qué eran los útiles que se usaban en las viviendas. Por ejemplo, esto, ¿esto qué es? ¡Ay, espérate! ¡Ay, qué tenemos aquí! ¿Eso qué es? ¿Tú qué crees que es? ¿Esto qué crees? ¡Ay, por Dios! Esto es un pájaro carpintero. Esto es como, yo qué sé, un machao de algo. Era una especie de timbre que se colgaba en la puerta. ¡Ah, qué curioso! Para llamar a la puerta, pues tirabas de la cuerda, ¿vale? Sí, la verdad que sí. ¿Es como un llamador? Vale. ¿Esto? Pues esto hemos estado preguntando toda la mañana a los ancianos del pueblo. Es hasta secreto para vosotros mismos, ¿no? Es hasta secreto. De dulces o algo así, a ver. Pues también lo hemos estado barajando durante toda la mañana. Al final, en las diferentes versiones, cada uno nos contaba una cosa. Pero lo que más nos asemejaba eran las ruecas antiguas de hilar la lana, que era lo más parecido. Pero ¿y todos estos artilugios? Sí, te dice artilugio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero que ¿de dónde...? Artilugio. Sí. ¿De dónde salen en Carnio? ¿Dónde están? Sí, Lola. Pues te lo han dicho al principio de esta conexión. Han dicho que lo ceden la gente del pueblo, los vecinos de Salorino. Bueno, pues para que todos aquellos que se acerquen hasta la Casa de la Gitana, que es como una especie de centro de interpretación, pues aprendan y vean y se enriquezcan con la memoria de cómo vivían anteriormente. Eso es una reconstrucción de una casa de jornaderos de principios del siglo XX. Oye, ¿y esto qué es? ¿Es un machador de aceitunas o qué es esto? Yo estoy con los machadores esta tarde, con los rayadores. Esto es una heladera antigua. ¿Una heladera? Sí. ¿Una heladera? Es un recipiente de madera. Aquí se colocaba el hielo y dentro... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué curioso! Un bote metálico, que es donde se colocaba la crema para hacer el helado. Esto iba dentro, que era lo que se iba moviendo para enfriar el helado. Si somos capaces de montarla... ¡Hombre, sí! ¿Cómo no vamos a hacer? Fíjate con la que formamos. Ahora es simplemente meter el colacao o lo que sea en el congelador, pero antiguamente ruca que ruca aquí, dándole vueltas. Y se colocaba, y si somos capaces de que encaje bien... No te digo yo, bueno, que yo me quedo aquí aprendiendo, Lola, más secreto de Salorino, porque aquí hay un montón de cosas, desde luego. Yo cada tarde aprendo una, así que me quedo con Álvaro y con Abel aprendiendo. Aprende, saca fotos, pon algunas de nuestras redes sociales y si ustedes van a Salorino pueden descubrir y sobre todo recordar. Hoy hemos hecho un pequeño ejercicio de memoria y nos ha encantado. Fíjense ustedes, había heladeras para dar esa textura cremosa, incluso antes de que hubiese neveras y congeladores. Gracias Encarne y gracias al pueblo de Salorino por descubrirnos este secreto, que a veces tenemos que preguntar las cosas dos veces, porque en la cocina siempre estamos muy animados.